Música La de hoy es la novena apertura de Mercadona, el noveno supermercado que tenemos en Jerez, nuestra tienda número 51 en la provincia de Cádiz y es una apertura de la que estamos bastante satisfechos. Ha supuesto una inversión cercana a los 5 millones de euros, cuenta con una plantilla de 37 personas con empleo estable y de calidad y ha generado también un empleo indirecto de 160 personas durante la fase de obra, que al final son datos de los que estamos más que contentos y el poder anunciar una nueva apertura hoy aquí en Jerez. La sala de venta son 1.856 m2, también destaca la amplitud y los pasillos, al final el objetivo es facilitar el acto de compra a nuestro jefe, como denominamos internamente a los clientes en la compañía, ya que son los que tienen el poder sobre la empresa, y es una tienda bastante cómoda, también por ejemplo a la hora de aparcar, cuenta con 168 plazas de aparcamiento en superficie y eso también es un valor añadido de cara al cliente, el tener esa facilidad en el aparcamiento. La tienda responde al nuevo modelo de tienda eficiente de Mercadona, que se está implantando en toda la cabena, el objetivo es que de aquí a 2023 todas las tiendas cuenten ya con este nuevo modelo y evidentemente una nueva apertura cuenta con ese nuevo modelo de tienda, que como bien dice, reduce en un 40% el consumo energético respecto a la tienda tradicional por diferentes medidas que se contemplan en la tienda. Por ponerte como ejemplo algunas, tenemos el tema de la iluminación LED de la tienda, que se regula en función de la luz exterior, se aprovecha también mucho más la entrada de la luz natural, la doble entrada que evita corrientes de aire, el cierre de los muebles del congelado que evita la pérdida de aire frío, todas esas medidas hacen que den como resultado un 40% de ahorro de consumo energético respecto a nuestra tienda con Mercadona. El cliente que acuda a esta tienda va a encontrar evidentemente, de las secciones comunes que solemos encontrar tradicionales en el resto de tiendas, como la fruta, la verdura, la charcutería, el servicio de jamón al corte, la pescadería y también, como bien dice, la sección que tenemos aquí a nuestra espalda, que es la sección listo para comer, que es una sección donde encontramos comida ya lista para consumir y que es un valor añadido al cliente que viene a atender esa demanda que nos hace a nuestros clientes de encontrar con este tipo de servicio. Son más de 35 platos, cada vez más saludables. Son cada vez platos más saludables. Podéis encontrar desde, bueno, pescado con menestra y verdura, la paella, la fideuá, el guiso de lenteja, también hay temas de escritura y al final es un servicio que está respondiendo con buena aceptación por parte de los clientes y de la que estamos también implantando en nuestra hacienda. Desde primera hora, la verdad que la gente ha respondido. Hemos abierto con el horario habitual de nuestras tiendas. El horario será de 9 a 9 y media de la noche. Y desde primera hora, como dice, pues hay clientes que estaban esperando la apertura, conocer la tienda y estamos teniendo clientes. Evidentemente también son unas fechas en las que son típicas de hacer la compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!